Muy bien, para finalizar esta sección 6.3 vamos a desarrollar este ejercicio. Como bien vimos en el video anterior, la idea es que debemos primero tener claro que la transformada de Laplace sirve como herramienta para atacar problemas de valor inicial, ya que las transformadas de la derivada vienen dadas en términos de condiciones iniciales. Ahora bien, tomamos nuestra ecuación diferencial y le aplicamos la transformada en ambos lados, en ambos miembros de la igualdad. También aplicamos la linealidad de la transformada. En este caso, ¿qué tenemos? Como dije en el ejemplo anterior, sustituimos la fórmula de la derivada segunda, la fórmula de la derivada, y llamamos I mayúscula de S a la transformada de I. Por su parte, fíjense que esta transformada que está en el miembro derecho es conocida, es decir, si tuviésemos la transformada de T cuadrado solamente, esto representaría 2 factorial sobre S a la 3. Pero, estamos teniendo este otro factor exponencial de 3T. Entonces, este factor exponencial de 3T nos dice que hay una traslación con esta transformada. ¿Y quién va a denotar la traslación? Este valor de K. En conclusión, esta transformada representa para nosotros 2 sobre S menos 3 todo elevado a la 3. Dicho esto, bueno, ya tenemos acá la expresión para la transformada del miembro derecho, y para el miembro izquierdo vamos a sustituir, como dije antes, la transformada de la segunda derivada, que serían estos tres términos iniciales, menos 6 por la transformada de la primera derivada, que sería esta expresión que está en el corchete, más 9 I de S, igual al resultado de la transformada que habíamos dicho. Entonces, acá distribuimos este menos 6 y aplicamos las condiciones iniciales, lo cual nos va a generar lo siguiente. Nos dice que I de 0 es igual a 2, entonces menos S por I en 0 sería 2S. La derivada en 0 es 6, entonces aquí sería menos 6, ahora cuando distribuimos aquí sería menos 6S por I mayúscula de S, y aquí sería menos por menos más, sería 6 por I sub 0, pero I sub 0 es 2, entonces sería 6 por 2, que es 12. ¿Ok? Ahora, ya aquí todo esto tiene un esquema único, ¿no? Primero, dejamos en el miembro izquierdo quienes acompañen a I de S, los términos que acompañan a I de S, y trasladamos al otro miembro los que no tengan que ver con I de S. Por su parte, los que están en la izquierda, extraemos factor común I de S. Es decir, identificamos lo que es nuestro polinomio P de S, el cual tiene que venir a dividir. ¿Ok? Ahora, casualmente este polinomio representa un cuadrado perfecto. Cuando lo pasamos a dividir, fíjate lo que ocurre. Ahora, alguien podrá decir acá, bueno, vamos a convertirlo en una sola fracción. En realidad no es necesario, porque ya este término tiene un coeficiente determinado. Y aquí sabemos que el numerador correspondiente a esta fracción es 2. O sea que con esta no nos vamos a meter. Ahora, a esta sí le vamos a hacer descomposición en fracciones simples. En este caso, descomponemos esta expresión como A sobre S menos 3 al cuadrado. O si quieres comenzamos con el lineal. A sobre S menos 3 más B sobre S menos 3 al cuadrado. Determinan A y B y ellos, si quieres, detienen aquí el video. Y el desarrollo de este primer término en fracciones simples nos va a dar lugar a estos dos coeficientes. Vamos a determinar este coeficiente y este coeficiente. ¿Lo ven? Ahora, ya teniendo determinados los valores, vamos a aplicar la transformada inversa. ¿Quién sería la transformada inversa? A ver, sería 2 por la transformada inversa de 1 sobre S menos 3. 12 por la transformada inversa de 1 sobre S menos 3 al cuadrado. Y aquí, fíjense que por conveniencia ya de la práctica, sabemos que cuando calculemos la transformada de S menos 3 a la 5, nosotros vamos a requerir de un 4 factorial por la forma que tienen las transformadas. Yo les sugiero que tengan a la mano las propiedades de la transformada inversa y se darán cuenta de que cuando se aparece S menos 3 a la 5, o mejor dicho, S a la 5, en el numerador tiene que aparecer un factorial para que la compense. Busquen la fórmula y van a percatarse de eso. ¿Por qué multiplicamos y dividimos factorial? Porque tiene que ser equivalente a la expresión anterior. Ahora, entendiendo esto hasta aquí, ya este primer término me va a representar un exponencial, la exponencial de 3T. Este segundo término no es un exponencial, porque fíjense que está al cuadrado. Entonces lo interpretaríamos como 1 sobre S al cuadrado, lo cual nos va a representar T, ¿ok? Este, pero está trasladado. Entonces quiere decir que sería T multiplicado por la exponencial de 3T. T por la exponencial de 3T. O sea, esta es la aplicación del teorema de traslación, pero para 1 sobre S al cuadrado. Lo estamos trasladando 3 unidades. Por lo tanto, será la transformada inversa de 1 sobre S al cuadrado sería T. Pero como hay una traslación en 3 unidades, le tengo que agregar el otro factor, que es exponencial de 3T. Por su parte, fíjense que si yo tengo 4 factorial sobre S a la 5, eso representaría T a la 4. Pero como no tengo S, sino una traslación de S, entonces sería T a la 4 multiplicado por la exponencial de la traslación T. O sea, ¿quién me está haciendo la traslación? ¿Cuántas unidades? Tres unidades. Entonces sería el exponencial de 3T. Entonces, bueno, ya aquí lo que queda es practicar. Fíjense que ya es un compendio de conceptos que hemos visto con anterioridad. Y nada, ya aquí lo que queda es que ustedes tomen algunos ejercicios de la guía didáctica y puedan llegar a la solución del problema de valor inicial. Gracias. Gracias. Gracias.